Aquí vamos en este camino ya, bueno vamos a almorzar como les digo Este y hay cuenta pues aquí nos topamos a un señor, mira es lo que les digo esta gente de campo no se cansa Ahí pega el reflejo del sol Y aquí está, vamos a ver como se llama el señor Saludos, que onda ya va pa'l chamba o que a chambearle un rato Que si va a chambear Yo pa' arriba, va pa' arriba, de donde vienes De allá arriba, pues el agua Mande, que se van a ver lo del agua Ah si, pues ahí va, fuimos aquí arribita nada más un rato Pues, ¿sabes qué me dirás? Ah no, oye bien, mira, aquí traigo un agua fíjate ya que va porque nunca puede faltar Dile que ahí pa' que, ahí en el agua Está limpia, pa' que se la tome Bueno, está limpia Andele, Dios lo bendiga Esto es mi gente, mire nomás, no escucha bien el señor Andele, vamos Caminar pa' no tuyernes Andele eso, fíjense lo que dijo Va a caminar pa' no tuyernes Gracias Dios lo bendiga, muchas gracias don Va a caminar pa' no tuyernes Porque esta gente aquí del campo Así como lo ven, ya se mueven y todo Por lo mismo, vean mi payo ¿Quién viene siendo el señor? Don Pascual Camacho, mejor conocido como Don Tuto Don Tuto, mire, pues ya está cansadón el señor se ve Pero como dijo él, voy a caminar pa' no tuyernes y algo va a hacer Pa' ahí lleva el machete y lleva lo que es este Pues ahí una soga Sabe qué ir a hacer pero va pa' allá Y este, pues bueno, a mí me emociona ver toda esta Ahora sí que toda la gente que tiene una edad avanzada y que no se da Como dijo él, ahí está la palabra clave Voy a caminar porque si no me tuyo Eso es lo importante Y pues bueno, y a veces nos quejamos nosotros que andamos bien jóvenes Más jóvenes, digo, ya estamos viejos ya pero más jóvenes que ellos de repente Y ahí uno se anda Si te quedas en la casa sentado te tuyes y eso es la verdad Y miren aquí va Don Tuto, hijo Don Tuto, pues bueno Aquí muchas gracias el payo por, pues ya vimos varias cosas ahorita Este, pues ahora sí que nuevamente al señor Vázquez Don Romero Vázquez, muchas gracias Este, ahí traemos una plática que hicimos ahorita Ahí no voy yo, vamos a mandar al pitaya De hecho ahorita estoy, pero no se ha comido las gorditas compadre Que quien nos las hizo ahorita compadre, ahí las gorditas Onde las compró con doña qué No, las hizo mi hermana Ah, su hermana Ah, ok, ok, ya pensé que las hacía Bueno, pues este, esperemos, alcancemos parte de esas gorditas Oiga, a ver si no se las comió el pitaya ahí Y ya vamos para allá, ya después de ver la hacienda La molienda y pues bueno Pues aquí estamos, esta es mi gente de Tamaulipas Hay un saludo a la familia de Don Tuto Que se llama, ¿cómo? Don Pascual Camacho Don Pascual Camacho Pues bueno, aquí vamos, Dios me lo bendiga mucho Y arre porque nos alcanza